Músculos esqueléticos Todo el mundo tiene músculos. Sin ellos no nos podemos mover. Los llamados músculos esqueléticos son responsables de los movimientos voluntarios y activos del cuerpo, como el movimiento de los brazos y las piernas, pero también de la respiración. Aquí vemos cómo se contrae un músculo. Esto se llama contracción. Pero, ¿por qué se contrae? ¿Qué sucede dentro del músculo? En cada célula muscular existe una variedad de pequeños módulos, la actina y la miosina. Cuando estos llamados filamentos se deslizan entre sí al mismo tiempo, el músculo se contrae. Pero, ¿por qué se deslizan entre sí desencadenando así la contracción muscular? Es el calcio que se deposita sobre los filamentos que provoca los movimientos de deslizamiento de la actina y la miosina. Cuando el músculo está relajado, el calcio se encuentra en una bolsa en la fibra muscular. Esta bolsa se llama retículo. Así es como se ve una fibra muscular típica, con el retículo, los núcleos y las unidades de actina o miosina ordenadamente dispuestas. Dentro de los núcleos celulares está el plan de construcción del músculo, el ADN. Como hemos aprendido, los músculos esqueléticos son responsables de los movimientos voluntarios. Por lo tanto, el cerebro debe dar un comando para la contracción del músculo. Este comando se dirige al músculo a través de los nervios. Pero, ¿cómo llega la señal al depósito de calcio, el retículo? Para esto, en el músculo hay invaginaciones profundas, los llamados túbulos T. Estos túbulos T están cerca del retículo y, por lo tanto, la señal puede ser transfundida directamente. El calcio sale del retículo y libera la contracción muscular. Pero, ¿qué ocurre con una miopatía centronuclear? Para entender esto, echemos un vistazo de nuevo a las fibras musculares. Como en una casa, cada célula tiene un plano. Este se encuentra en forma de ADN en los núcleos celulares. Solo con el plano adecuado se puede construir la casa correctamente. Si el plano contiene un error, entonces el error también se encuentra en la casa. Y eso es exactamente lo que sucede en el caso de la miopatía centronuclear. El ADN contiene un error en el plano del músculo. Por lo tanto, el músculo de los pacientes con CNM es desorganizado. Los túbulos T están desalineados, los núcleos celulares son centrales, las unidades de actina o miosina están dispuestas irregularmente y las fibras musculares son mucho más estrechas en su totalidad. ¿Por qué este defecto de diseño concreto debilita los músculos de los pacientes con MTM1? Aún no se ha aclarado. Este es el tema de la investigación médica actual. Hasta ahora se sabe que en la miopatía miotubular, la organización de la estructura celular, la activación controlada de la contracción muscular, el reciclaje dentro de las células y la división celular de ciertas células musculares están deteriorados. Estos son todos los enfoques para terapias en los que los investigadores están trabajando.